Señor Dueño de mi vida, vida de mi amor Ábrame la herida de tu corazón Ábrame la herida de tu corazón Tú eres el remedio del que va a vivir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Corazón divino, dulce cual la miel Tú eres el camino para el alma fiel Tú eres el camino para el alma fiel Señor Acuérdate De los que creyeron en ti Que para cuando tú vengas Nos resucites Señor Para tu gloria celestial Acuérdate Señor Dueño de mi vida, vida de mi amor Ábrame la herida de tu corazón Ábrame la herida de tu corazón Tú eres el remedio del que va a vivir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Tú eres la esperanza del que va a morir Gracias por ver el video.